Hoy es viernes 10 de agosto de 2018 ¿Qué tal? Yo soy Van H, bienvenidos a las buenas noticias de la semana y bueno, empezamos con este fantástico trailer para Red Dead Redemption 2 Empezamos las buenas noticias de la semana con el trailer para Red Dead Redemption 2 que nos muestra en poco más de 6 minutos cómo será el gameplay del juego La verdad es que Red Dead Redemption 2 se ve estupendo, se ve un juego genial qué bueno que hayan hecho este trailer gameplay para subir más el hype y decir, bueno, yo quiero ya mismo Red Dead Redemption 2 Ustedes que están de otro lado de este video van a comprar Red Dead Redemption 2 yo creo que sí voy a comprarme mi Red Dead Redemption 2 Ahora, de un juego legendario a otro juego legendario En otro trailer menos emocionante, pero para mí muy importante tenemos el de Halo Fireteam Raven que va a estar disponible en los salones arcade de todo el mundo este mismo año Qué cool esa arcade de Halo Bueno, a mí me encantaría jugarla aunque aquí en el puerto antigravedad tal vez no cabría porque ha de ser muy grande pero bueno, si estuviera en algún negocio o algo así sería estupendo Bueno, que si tuviera una casa gigantesca y el dinero para comprar una de estas arcades bueno, ya la hubiera comprado para tenerla porque qué excelente esa arcade y qué bueno que se vaya a ir a todo el mundo esta arcade no sólo se va a quedar en Estados Unidos, sino que sí va a salir de Estados Unidos Qué bueno, esa es una buena noticia y el trailer está súper chistoso con el voiceover de Halo Excelente Ahora vamos con Patrick Stewart y a ver qué nos dice de Star Trek Esta semana Patrick Stewart anunció que regresará a su papel como el legendario Capitán Picard en una nueva serie de Star Trek Así es que Patrick Stewart regresa a ser del Capitán Yalupp Picard La verdad es que a mí sí me emociona esa noticia siento que está bien cool y pues qué cool ver más de Star Trek Next Generation Bueno, ¿cómo se irá a llamar ahora? Star Trek Beyond Next Generation Bueno, no lo sabemos no lo han dicho sólo sabemos que el Capitán Picard regresa Ahora vámonos con una noticia de Ruby Rose y Bad Woman El canal de televisión de DW nos reveló la primera imagen de Ruby Rose como Bad Woman Este personaje aparecerá primero en el crossover de Arrow Bears en diciembre de este mismo año Después de eso se planea su propia serie de televisión Bueno, si es, Ruby Rose va a ser de Bad Woman Bad Woman es un personaje bastante extraño si ustedes quieren ver el review que yo hice de Bad Woman en Raro Cinema esta caricatura que, bueno, fue de hace algunos años véanlo porque está bien cool y si pueden ver la película de Bad Woman para no estar en blanco y saber quién es Bad Woman porque no sólo existe Bad Girl pues pueden verlo y ahora pasamos con Aquaman La cuenta de Twitter de Aquaman nos muestra este genial poster con movimiento de la película que se estrenará el próximo 21 de diciembre La verdad es que cuando lanzan estos posters animados que en realidad son como GIF o podría ser un video esos me gustan, me gustan bastante y ese está bien, bien cool Aquaman, la verdad es que la película se ve cool para verla este año, a fin de año Ahora vámonos con Deadpool ¡Qué locura tendrá Deadpool para nosotros! Esta semana Stern Pinball y Marvel anunciaron la maquinita de Pinball de Deadpool Esta será una edición delimitada a 500 para todo el mundo Además incluye otras cosas como un 12 pulgadas vinilo LP con 11 tracks de Deadpool con portada de Zombie Jedi ¡Qué locura! Deadpool está loco Hay 500 máquinas de Pinball edición limitada de Deadpool ¡Wow! ¿Quién diría? ¿Regresaron los arcades con Halo y ahora regresan los Pinballs con Deadpool? ¿Qué continúa? Bueno, pues la verdad es que está cool pero sólo 500 para todo el mundo Bueno, también cuánta gente puede coleccionar máquinas de Pinball o cuántas arcades existen todavía en el mundo que quieran tener una Pinball nueva y que sea de Deadpool Se ve cool La verdad es que se ve bien, bien cool Y hablando de cosas cool aquí está el poster para no perder la costumbre de la semana pasada de el nuevo poster para Bumblebee Está cool, está cool A mí me gusta Se ve chilero Por lo menos el poster Vamos a ver qué tal está la película al final de año Y bueno, por último empezamos con una noticia gamer y ahora nos vemos con otra noticia gamer y es de PlayStation Para celebrar la marca PlayStation de Sony que ha vendido 500 mil millones de consolas desde el lanzamiento de su PSX allá en 1994 lanzará una edición limitada de su consola PS4 Pro de 2TB Este se pondrá a la venta con cámara el próximo 24 de Agosto Tendrá un costo de 499,99 dólares Esta consola está limitada a 500 mil unidades para todo el mundo Pero si te quedas sin una de esas consolas también podrás comprar un DualShock edición limitada por 64,99 dólares Y también hay unos headsets que te puedes comprar aunque esos aún no se han anunciado su precio Y enhorabuena Qué bueno que PlayStation ha venido 500 millones de consolas Bueno, a través de toda su historia pasando por el PSX el PlayStation 1 el PlayStation 2 el PlayStation 3 y actualmente con el PlayStation 4 lanzar este PlayStation 4 precioso con esos detalles transparentes azules ese control tan cool trae 2 teras trae cámara y te puedes comprar unos headphones y puedes comprar otro control para tener dos controles que sean iguales está genial lástima que solo sea medio millón de consolas para todo el mundo ya me imagino el nivel de esas consolas se van a vender si vale 500 dólares la consola se van a vender en mil o mil 500 dólares ya lo estoy viendo y bueno yo me explico estoy diciéndome el mergolio pero hay que la fuerza los acompañe oh si y recuérdense que yo los veo la próxima semana si es que hay buenas noticias en la semana